¡Al frente! ¡Atención a la flora! ¡Alto! ¡Disparo ligero! ¡De la orden! ¡Agarrad! ¡Disparad! ¡No le dispares! ¡Es un pan guardián! ¡Disparad! ¡Volemos! ¡Jajajaja! ¡Viento contrario! ¡Mirad! ¡Y fuego! ¡De la orden! ¡Nos han disparado! ¡Y fuego! ¡Lo tenemos al lado, Capitán! ¡Menos ritmo! ¡A media! ¡A media vela! ¡Media vela, rápido! ¡Media vela! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Parado en seco! ¡Volemos! ¡No le dispares! ¡Es un barco aliado! ¡A media vela! ¡A media! ¡Parada total! ¡Detengámonos! ¡Sin velas! ¡A media vela! ¡Un andanada! ¡Fuego! ¡A toda vela! ¡A toda! ¡A toda! ¡A toda vela! ¡Venga! ¡A media vela! ¡Dadme media vela! ¡A detenerse! ¡Sin velas! ¡Disparad! ¡No estaba en blanco! ¡No caerles! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Esperando orden, señor! ¡Esperando orden, señor! ¡Sin velas!